Señoras y señores, hay córner, hay tiro de esquina que tiene que tomar Nacional. 32 minutos con 40 de este primer tiempo, siguen empatando 0 a 0. Va a ejecutar Brian Ocampo, allí lo que vendría a ser la unión de la América con la Colombes. Va a ejecutar el futbolista Ocampo, están los hombres dentro del área. Viene el centro, segundo palo, sacó Álvarez, sacó Lucero cuando la pelota se cerraba. Y va dominando la pelota ahora Jonathan Rodríguez, deja salir la pelota en el otro lado. Y ahí saque el lateral que va tomando Nacional, ya lo va a hacer el futbolista José Luis Rodríguez. Aparece cerca Jonathan Rodríguez, va jugando Rodríguez para Rodríguez, va para José Luis. Pasa José Luis, va a buscar el centro, jugó un corto, ahora viene el centro, segundo palo, va sacando. Le quedo para Monsiglio. Gol. De Nacional, al gol de Nacional, apareció en el segundo palo, Manuel Monsiglio dominando el balón. Se equivocó en la salida a Cerro Largo y a Pescador apareció el número 24. Manuel Monsiglio para definir de primera. Está ganando Nacional en 34 minutos de primer tiempo. Nacional 1, Cerro Largo 0. Fútbol Multimedia. Y apareció el pescador, apareció Monsiglio, que estaba ahí justamente donde llegó la pelota. En un mal rebote de Santiago Martínez, que no quería pegarle para ese lado, le rebotó el balón. Le quedó servido Monsiglio y este no perdonó a Bocajarro. Le pegó contra un rincón, el primero del tricolor. No sé si lo merecía, poco le importó Monsiglio. Nacional 1, Cerro Largo 0. Y por un blooper de la defensa arachana, justamente llega el gol tricolor. Viene el centro al área, el que rechaza es Lucas Morales. La pelota rebota en su propio compañero Santiago Martínez y le queda servida prácticamente en el área chica. Monsiglio que define bien y abre el marcador, lo que le daría tranquilidad ahora en el futuro seguramente al equipo de Pablo Repeto. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Y ahora se... Acaba sacando Lucero Álvarez, ya saca desde abajo el guardameta del conjunto arachana. En la mitad de la cancha viene saltando Benguche. Ya la pelota le va quedando ahora en zona defensiva, va cerrando Marichal. Y la pelota le va quedando a Manuel Gigliotti. Se viene Nacional, viene el pase para Monsiglio. Y viene Monsiglio. Gol. Gol de Nacional. Hay gol de Nacional otra vez. Manuel Monsiglio. Después del pase de Felipe Caraballo entre líneas para que quedara al borde del área Monsiglio. Cuando lo iban a cerrar, el 24 abrió el pie derecho, la colocó en el ángulo. Y salió al gol de Nacional, que en cuatro minutos del segundo tiempo está ganando 2 a 0. Fútbol Multimedia. Y salió de otra manera Nacional, ¿no? Qué pase le metió Caraballo para dejarlo solo. Monsiglio que mete su segundo gol en la noche. Qué remate dejó haciendo vista a Lucero Álvarez. Nada pudo hacer. Salió de otra manera el tricolor. Con ganas de ahora sí llevarse por delante el partido. Gana Nacional cómodo. Y liquida el partido el equipo tricolor con este muy lindo gol de Monsiglio. Que define alto al ángulo. Nada que hacer para el arquero Ara Chang. Tras un gran pase de Caraballo. De lo mejor del equipo tricolor en este semestre. Siempre asistiendo bien el volante tricolor. Bueno, como decíamos, empieza a liquidar el partido. Justamente el equipo de Pablo Repeto. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisiones en el interior del país.